A continuación, un programa que no se pueden perder. Detrás de las cámaras... Cristina, acceso a... ¡Exclusivo! Aquí es la película más difícil que ha hecho en mi vida. ¿Qué te parece la barriga de Eddie Olmos para hacer el papel de tu marido? Está comiendo bastante para poder verse con mi esposo. Me encanta. Fuimos al mall y fuimos a comer otra vez. ¡Acceso a todo! ¡Hola, mi gente! Y por allá atrás, y por allá atrás, y por allá... ¡Como hay gente aquí! ¡Wow! ¡Hola, a todos! Aquí estamos en Potee, Texas. Estamos a 30 millas de San Antonio. Y ¿saben qué? Tenemos acceso total a todo lo que está pasando detrás de las escenas en la película de Selena. ¡Bienvenido al show! Fuimos de los primeros en llegar a Potee, Texas, donde se está filmando una de las escenas más importantes de la película de Selena. El director Gregorio Nava está recreando el concierto que dio la reina del Tex-Mex en Monterrey, Nuevo León, México, donde estuvieron más de 100.000 personas, evento que duró todo el día. Esta filmación cuenta con un presupuesto de 20 millones de dólares, y han escogido locaciones en San Antonio, Corpus Christi, Houston y aquí en Potee, Texas. El productor ejecutivo de la película, Moctezuma Esparza, considera que Selena será la película más importante para la comunidad hispana en los Estados Unidos. Para Hollywood, esta va a ser la primera película que Hollywood desde el principio ve como una película importante, que está dando apoyo, ¿verdad?, y que va a lanzar a un nivel mundial. La película se va a estrenar en la primavera de 1997, coincidiendo con el segundo aniversario de la muerte de la cantante. Después de audiciones extensivas buscando a la actriz que representaría a Selena, fue seleccionada Jennifer López, una talentosa actriz de origen puertorriqueño que tiene 25 años y cuenta con bastante experiencia en el mundo del cine y la televisión. Ella anteriormente ha trabajado en otras películas como Mi Familia, Money Train con Wesley Snipes y Woody Harrelson, también en la película Jack con el famoso actor Robin Williams. Jennifer fue escogida entre miles de aspirantes para representar a Selena a partir de los 17 años. Y para hacer el papel de Selena, cuando tenía entre 6 y 10 años, la elegida fue Becky Lee Mesa, una niñita tejana seguidora de la cantante. Otro superactor que se une al reparto de la película es Edward James Olmos, que hará el papel de Abraham Quintanilla, el padre de Selena. Y el papel de Marcela Quintanilla, la madre, lo interpretará la actriz Constance Marie. Para representar a los hermanos de Selena, los actores elegidos fueron Jackie Guerra y Jacob Vargas. Y el papel de Chris Pérez, el esposo de la reina del Tex-Mex, lo hará el actor John Seda. Hoy hablaremos con los actores que interpretarán a la familia Quintanilla y junto a ellos estarán la familia real de la cantante. Después de casi 15 horas de grabación, por fin Jennifer López y yo nos pudimos sentar a conversar sobre cómo su vida ha cambiado después de la vida de Selena para hacer el papel de Selena. Cuéntame, tú eres puertorriqueña, se ha hablado mucho de muchos líos, que hubieron varios grupos que pensaban que una puertorriqueña no debería ser el papel de una muchacha méxico-americana, que yo pienso que es una estupidez soberana, porque imagínate, peor sería tener una persona norteamericana que ni supiera nada de ninguno de nuestros países. ¿Qué tú piensas de eso? Todo el mundo tiene que recordar que en Hollywood se podía ser más peor todavía, pero para mí, todo el mundo de la comunidad latina ha sido bien bueno conmigo. Hay mucho lío, pero eso hay cosas que escriben en la papel y para mí, yo no sentía eso del público. Qué bueno. Bueno, aquí te apoyamos para que quede. Gracias. Cuéntame, ¿por qué tú crees que te eligieron a ti? ¿Qué trajiste tú al papel? Pues, no sé. Yo sé que había otras muchachas que parecieron más a Selena que yo, pero, como tú dices, era cosa de adentro que estaban buscando para quien hiciera el papel. Y no sé qué fue, nunca he hablado con Greg o Bob de Zuma o Abraham o lo que escogieron, pero, you know, es algo de adentro que ellos vienen en mí. Estoy muy feliz. ¿Tú te pones más nerviosa, Jennifer, haciendo una entrevista aquí que haciendo todos esos conciertos como Selena? Eso es más difícil para mí. ¿Por qué? Porque con el película Selena yo he tenido que hacer muchas entrevistas en español. Hasta este tiempo nunca ha tenido celo y yo nací en Nueva York. ¿Nació? ¿Nació? Yo nací en Nueva York y, you know, yo siempre hablaba inglés. So, esto es el más difícil para mí con esta película, hacer los entrevistas en español. Es muy cómico que tú me digas eso porque Selena, cuando hizo la entrevista conmigo en el show de Cristina, también le pasaba lo mismo que a ti porque Selena casi no hablaba español. Sí, yo vi eso. Era bien linda. Cuéntame cómo te preparaste para, por ejemplo, las escenas de canto, para los conciertos inmensos como esta escena que estamos viendo hoy. Sí, pues, desde que me dijeron que yo iba a hacerla, yo he visto miles de metros de video, mucho, como se dice, I spent time. Pasé mucho tiempo. Pasé mucho tiempo con su familia, con su jefe, fue a su casa. O sea, ellos estaban bien abiertos conmigo de Selena, y, you know, de todas las cosas de Selena, y, you know, viéndolo todavía durante la película. No es una cosa como otras películas que tú puedes hacer, you know, el trabajo antes de empezar a filmar y después, you know, ya a filmar. No, esta es una película que, para mí, yo estoy, yo estoy haciéndolo, you know, trabajando en esto todos los días. Todos los días yo ponen los videos de ella para verla, para sentir como ella se sentía en ese momento, porque yo tengo videos de ella, you know, behind the scenes, detrás de la escena. Sí. ¿Qué tú piensas ahora, que ya la conoces, que la has estudiado, qué tú piensas de Selena ahora? Esto es una cosa que es muy difícil para mí también, porque como no la conocí cuando ella estaba viva, ahora estoy aprendiendo mucho de ella, y me siento muy cerca de ella ahora, porque aprendí tanto, como ella era, tan sencilla, porque el público la quería tanto, you know, es una cosa que es muy difícil para mí, porque me pone muy emocionada. La cualidad que Selena tenía, que era la cualidad que más la caracterizaba, era que era muy bromista, siempre estaba haciendo chistes, siempre estaba feliz. ¿Y tú eres bromista también, o tú eres más seria? No, yo, yo soy como un stand-up comic, ¿cómo se dice? Ah, ella es como una comediante profesional. Sí, sí. Dicen que te pagaron un millón de dólares por esta película. Sí. ¿Qué vas a hacer con la plata? Pues, no sé. ¿Qué te gusta comprar? Me gusta comprar ropa y shoes y todo eso, pero también estoy pensando en hacer una línea de maquillaje con el... Sí, sí. Con el... ¿Cómo se dice? The makeup guy. The guy who does my makeup. Ah, con tu maquillador. Con tu... Con mi maquillador. Ah, yeah, he was nominated for an Oscar. Que lo nominaron para un Oscar. Que lo nominaron para un Oscar, y estamos pensando en hacer una línea de maquillaje para los vecinos. ¿Con tu nombre? Maybe con mi nombre, pero juntos. Juntos. ¿Buen negocio? Sí. ¿Te consideras una buena negociante? Sí. Ay, no creo que así. ¿Qué es lo que quieres hacer en el futuro, además de seguir actuando? O sea, ¿qué tipo de planes tienes para cuando termines de grabar esta película? ¿Qué vas a hacer inmediatamente después? Comprame una casa, porque no tengo todavía. Háblame un poquito de tus familias. Ay, allá, que nos están viendo, háblame de ellas. Oh, mi mamá, mi papá, están en Nueva York. Oh, my God. Mi abuela. Hi, abuela. ¿Y de tu vida amorosa, qué me tienes que contar? Pues tengo un... ¿Un novio? Un cubano. ¿Un cubano eso? No. Eso mismo. Mentira, ¿y es de Nueva York? No, de Miami. De Miami. Sí. ¿Y te ha enseñado a hablar español? Cuéntame de él y tú y el español. Pues, si tú crees que mi español ahora es malo, pues, un año para atrás, I don't forget it. Pero él habla mucho español conmigo. Tú has aprendido mucho de él. ¿Tú bailas salsas? Sí. Y él también. ¿Qué es lo que tienen los cubanos? Que estamos ahora como de moda los hombres. Mira, Madonna acaba de tener una baby que se llama Lourdes María con un cubano. ¿Qué tienen los cubanos? Ah, I don't know. I like it. ¿Qué es lo que te gusta tiene tu nombre? ¿Cómo es él? Él es muy serio y también es muy, tiene un corazón muy lindo. El meso de los dos, es bien macho, pero adentro, you know. Cierno. Sí. ¿Cómo se llama? Ohani. Ohani? Noah. Ohani, Noah. ¿A qué se dedica? Ah, modelo. ¿Es modelo? Sí. Ohani, esta mujer está bien enamorada de ti. ¿Y cuándo hacen el amor, en inglés o en español? Pues, los dos. Ay, ok. Oye, ¿qué me puedes decir para cerrar en este segmento sobre tu familia de verdad? La familia del Bronx de Jennifer Lopez. ¿Cómo son? ¿En qué te ayudaron para llegar aquí, Jennifer? Ah, they're loud. Ay, son gritones, dices. No, pero también siempre me apoyaron. Y yo siempre he sentido mucho amor de mi familia y por eso estoy aquí. Ok, mija, te quiero abrir las puertas de nuestro programa para todas las veces que quieras porque yo sé que en tu futuro vas a ser tremenda, tremenda superestrella. Gracias. Y te doy la bienvenida. Gracias. Y felicidades. La voy a dejar porque está muy nerviosa y está en la... Bueno, cuando regresemos, el superactor Edward James Olmos nos dirá lo emocionante que es para él ser parte de la película Selina. Y además nos contará cómo se preparó para realizar su personaje de Abraham Quintanilla. Y que conste que el propio Abraham Quintanilla está impresionado con la actuación de Edward James Olmos. Hablaremos con ambos enseguida. Antes los voy a dejar con Becky Lee Mesa, que interpretará a Selina de Niña. Miren que ella es la que ha disfrutado más de todas esas grabaciones. Nos encontramos en Coffey, Texas, dándoles a ustedes acceso total. Acceso a todo, todo lo que ocurre aquí en la filmación de la película Selina. Más adelante los invito a dar un recorrido exclusivo por los camerinos de las estrellas. Y además podrán ver los increíbles réplicas de la casa donde vivían Selina y sus familiares. Pero ahora quiero darle la bienvenida a mi amigo, el señor Edward James Olmos. Que está haciendo el papel de Abraham Quintanilla en la película. Y a su lado, para dar testimonio del gran trabajo de Eddie en la película, se encuentra el propio Abraham Quintanilla. Bienvenido, señores. Bienvenido. Hola. Sí, hola. Vamos a hablar primero de esta barriga nueva en tu vida. Y la barriga del señor Quintanilla que es un poco más pequeña que la tuya. ¿Es un barriga real, Edith? ¿Esta es tu barriga de verdad? Yo, pues sí es, eso que es, me encantó ese papel. Ajá. Especialmente la comida que se fue adentro de él. ¿Qué comiste para engordarte estas 60 libras? Yo comí todo lo que veía. Todo lo que veía, yo comía de todo, triple de lo todo. Pero, sabe, ha sido bastante duro. Ajá. Sin hacer ejercicio y comer demasiado y, pero comiendo cosas buenas, ¿no? Ajá. Menudo. Ajá. 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 ¿Qué te parece esta interpretación? Pues, me, te está contando toda mi vida. Ajá. 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 ¿Por qué, Eddie, para hacer el papel de Abraham? ¿Por qué tú? Este papel para nosotros, los latinos, pero especialmente los mexicanos, americanos, es una cosa muy, muy, muy profunda y para nosotros una historia de nuestra gente que necesitamos entender. Y para mí ha sido un honor poder estar parte de esta parte. ¿Cómo tú hiciste con Abraham para prepararte? ¿Cómo ustedes conversaron o cómo hacen para estudiar a este señor? Eh, hemos, eh, bueno, eh, Eddie me ha, he visitado en mi casa, ha estado conmigo allí varios días, hemos ido a bastantes restaurantes. Ya veo. Varios restaurantes y platicando de, eh, la vida de nosotros, eh, el camino, ¿verdad? Que, tanto año que me hubo en el camino con Selena y todo eso. Ah. Cristina, ha sido la película más difícil que he hecho en mi vida. ¿Por qué, Eddie? Porque para hacer una película uno tiene que comenzar a entender la historia de cómo pasó todo y uno tiene que comenzar a estudiar la historia, estudiar la vida. Y estudiando esta vida nos dio mucha tristeza. ¿Tú qué, qué tú les prestaste a ellos, por ejemplo? ¿Qué tú aportaste en material de fotos, en material, qué tú, qué tú viste a esta película para que fuera real? Pues, eh, a través de las giras que hacíamos y todo eso, este, mi esposa o los muchachos tomaban video, ¿verdad? Sí. Con la cámara, ese de, eh, de video. Y, eh, tú pasamos bastantes horas, eh, con Eddie, eh, revisando todos estos videos. Para que la producción sea más realista, tengo mis notas que, hasta muebles. No. De verdad, premios que, que de verdad se ganó Selena y se ganaron ustedes. Que todo lo que se ve en la película es genuino, que son cosas que tú aportaste. Y gracias a Dios que tuvieron la, la energía y la, y la, y la, y, ¿cómo se dice? Ah, eh, que tuvieron la, la fuerza de tratar de entender esta película en este tiempo. Porque es muy importante que la gente sabe que en este momento, ahorita, hay gente que ha explotado totalmente la memoria de Selena. Hay seis libros y hay una película que va a salir en diciembre, que no está representada por parte de la familia, que va a salir. No, nomás quiero mencionar que hay más que seis libros también. Eh, y, y viene, que nosotros sabemos, nos hemos dado cuenta, yo creo que dos más. Y ni uno de ellos es autorizado. Ok, déjenme hacerles una pregunta que, que yo sé que el público se ha. ¿Cómo el público, cuál es la diferencia para el público en general entre esta película y cosas autorizadas por la familia y cosas independientes? Si el público, ¿por qué el público va a pensar que esto también no es una explotación? ¿Cómo, cómo van a poder entender la vida si no tienen la autorización para poder entrar a la vida de la familia y poder sacar los valores y la, la, la realidad que pasó durante ese tiempo? Es una, es una tragedia mucho más. Si no fuera que nosotros estuviéramos ahorita haciendo esta película, alguien lo hubiera estado haciendo. Y, y no de la manera correcta porque, eh, sin la ayuda de nosotros, ellos no pueden conocer la realidad. Para cerrar este capítulo, ¿quién, dime la verdad, quién fue más difícil para ti interpretar, a Jaime Escalante o a este señor que tiene sentado al lado? Sí, los dos, eh, son muy, eh, difíciles, son hombres con, 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 con una personalidad muy formada. Y muy compleja. Compleja, sí. Compleja. Y para mí, pues, ha sido un honor hacer los dos papeles. Y como le he dicho, esta es la película más triste que he hecho en mi vida porque Selina debe de estar ahorita con nosotros celebrando la vida. Ah, yo pienso que Selina está con nosotros. Ah, Abraham, ¿qué quieres dejar tú con esta película? ¿Cuál es tu mensaje? Pues, eh, simplemente de que, eh, le quiero dar las gracias primero a Eri, ¿verdad? Por, y a todos los actores y actrices de la política que están haciendo un trabajo muy... Excelente. Excelente. Como podemos ver hoy aquí. Ok, bueno, la actriz Constance Marie hace el papel de Marcela Quintanilla en la película y cuando regresemos ella nos dirá qué es lo que tanto le disgusta de su papel y también la propia Marcela Quintanilla, mamá de Selina, nos contará los consejos que le ha dado a Constance para poder realizar su personaje, pero antes vamos a conocer a otra hispana que es parte de la producción de la película. Muchas gracias, caballeros. Gracias. Nos encontramos en Potee, Texas. Está a 40 minutos de San Antonio y les estamos trayendo acceso total, total, de todos los pormenores, de todas las intimidades, de todo lo que está ocurriendo en el set de la película Selena, donde hoy están recreando el concierto que dio la reina del Tex-Mex en Monterrey, Nuevo León, México. Con nosotros se encuentra la actriz Constance Marie, quien está realizando el papel de la mamá de Selena en la película. Además nos acompaña la mamá real, Marcela Quintanilla, a quien le doy las gracias por estar nuevamente en mi programa y le juro a las dos que voy a hablar despacio para que nadie se me trabe con el español. Gracias. ¿Por qué tú piensas que te escogieron a ti? ¿Por qué tú? Ah, I don't know. No sé. ¿Ni idea? Ni idea. Porque, bueno, primera yo hice una audición para Selena. Ajá. Primera. Y eso no funcionó. Ellos me dicen, ahorita tenemos un papel mejor para ti, mejor. Puede ser el papel de la mamá. Y yo fui. Ah, no, ¿a mí? Y después Gregorio me hablaba y hablaba y hablaba y después aquí yo estoy. Me da risa porque tú tienes 28 años. Sí. Ok, Marcela, cuéntame. ¿Cómo se siente uno de tener una muchacha de 28 años haciendo el papel de uno en una película? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Es muy extraño. Es muy extraño. Es muy extraño esto. Ajá. Sí. ¿Cómo tú le has ayudado a ella para que ella pueda hacer su papel mejor? ¿Qué tú le has explicado? La juntamos y fuimos al... Research, ¿qué se dice? ¿Investigación? Fuimos al mall. Sí. ¿Fueron al mall? Sí. Fuimos a compras. ¿De compras juntas? De compras, sí. Sí. Entonces ella estuvo viéndome cómo hablo, cómo me siento, cómo ando. Sí, sí, sí. Sus modas de ser, sus manos, por todos lados. Y también hablamos mucho. ¿Cómo qué? ¿Cómo tomó agua? ¿Cómo tomó agua? ¿Cómo tomó agua? Yo miré, ella estaba mirando a mí, going, está mirando a mí. Está bien. Así que ella se fijó. Sí. Sí. ¿Cuál es la cualidad, what quality, de Marcela, no física, sino interior, que a ti más te llamó la atención para imitar en tu papel? Para ser buena mamá. Con mucho amor y con mucha, mucha, una buena alma. Para, y mucho amor para sus hijos. La primera cosa para ser Marcela. ¿Qué tal te parece a ti la película, Marcela? Como está saliendo hasta ahora las actuaciones de ella, de Jennifer, ¿cómo te parece? Cristina, están haciendo un trabajo muy bonito, este, Jennifer y Constance, todo. Este, hay veces que, este, lo estoy viendo y se ve tan, tan real. Sí. Es ben duro. Pero, este, están haciendo un trabajo maridioso. ¿Qué te parece, qué te parece la barriga de Eddie Olmos para hacer el papel de tu marido? Está comiendo bastante para poder ver si comió fotos. Este, pero, el, el, como, el papel que él está haciendo de Abraham, este, lo está haciendo muy bien. Todo, como platica, como, como hace las cosas. Este, un trabajo bien hecho. ¿Tú piensas que en esta película, de verdad, el público va a tener la oportunidad de conocer a tu familia como realmente es? Sí. 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 Este, porque muchos, muchos fans de ella, este, querían conocer a, a la familia más. Y, esta manera, con esta vista que estamos haciendo, este, van a ver todo lo que pasamos, este, como comenzó Celina a cantar cuando, cuando estaba más joven, hasta, hasta la edad más, ah, sí, de adulta. Y, este, y, este, y me hace que ellos se van a estar satisfechos con esto. ¿Tú le diste algún consejo a Constance para hacer tu papel? ¿Alguna consejo? No me recuerdo, ¿sabes? No, no. Dice que no se acuerda. Sí, solamente hablamos de su vida. Y, y, fuimos, ah, de compras. Cuéntame de tu maquillaje. Ay. Para convertir a una muchacha de tu edad en una señora de nuestra edad, ¿cómo se hace? ¿Cómo, cómo es la cosa? Este, bueno, no es fácil, ¿ok? Porque ellos necesitan muchas horas para hacerlo. Este, en totalmente cuatro, cuatro horas y media. Cuatro horas y media para hacer el maquillaje. Yo estaba aquí, acá, este mañana, cuatro, cuatro y media en la mañana. Wow. En, ahorita, ¿qué horas son? Muy tarde, llevamos como doce horas. Muy tarde. Entonces, ellos, primero tres horas solamente para el maquillaje, en, 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 en el día de maquillaje, y ellos me ponen, ah, ellos me, es, trían, ¿cómo se dice? Estiran. Estiran. Estiran, veinticinco lugares en mi cara, y ponen, ah, látex, y después con una secadora para pelo, ellos se secan, y después con powder, polvo, 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 mucho polvo, mucho polvo, en mis ojos, mi nariz, mi boca, para todos lados. Y después ellos me ponen una peluca, y una chiquita, ah, ¿cómo se dice? Unos gorditos. Unos gorditos para ser muy sexy como mujer, como Marcela. Y, you know, cuatro horas y media, y me pica mucho. No es, no es, ah, fun. No es divertido. No es divertido. Porque la idea es que la piel de veintiocho años tiene que hacerla lucir como una piel de nuestra edad. Ah. Pero, pero mira. Ella tiene esta. Ah, excelente, fíjate. Yo, para que ve más bien de que Marcela. Sí, más bien de que ella, sí. Bueno. Cuéntame de tu papel de, de monja. Oh, Dios mío. En mi familia. ¿Ustedes se acuerdan de ella? La monja en mi familia, la hermana rebelde, monja. Sí, ajá. Sí. Ah, ¿qué? ¿Qué era tan sexy esa monja que dejó el noviciado? Fue, ella fue una monja que cambió su, su mienta. Ella, you know, casaste con... Se casó. Casó con un ex sacerdote, y fue una political activist, y tenía muchas cosas que hacer. Ok, Jennifer, que hace el papel de Selena, en esa película, en la película Mi Familia, hacía el papel de tu mamá. No, no necesito, yo necesito terapia. Terapia. Mucha terapia, porque mi mamá es mi hija, mi, mi, el Jacob Vargas fue mi, fue mi... Jacob Vargas, para los que nos están viendo, es el que va a hacer el papel del hermano de Selena, A.B. Quintanilla. Sí, él fue mi, él fue mi papá, y ahorita es mi hijo, y también mi esposo, en esta película, fue mi hermano, en mi familia, pero es show business. Nosotros trabajamos juntos muy bueno. ¿Qué tú quieres dejar con esta película, Marcela? ¿Cuál es tu mensaje, como mami? ¿Qué tú quieres decirle a la gente que la va a ir a ver? Ay, que sean satisfechos con la vista, este, como la vida de nosotros era, como Selena era. No, no sé qué decirle. La hermana de Selena, y con Jacob Vargas, de quien estábamos hablando, quien interpreta a A.B. Quintanilla, el hermano. Y más adelante les daremos acceso total, exclusivo, por los sets, donde se han recreado los lugares donde Selena pasaba sus ratos más íntimos y privados. Ya regresamos. Gracias, señora. Gracias. El teléfono, tengo entendido. O sea, que se han hecho amigas de verdad. Sí. ¿Y a ti qué te parece la actuación? De pronto verte a ti, así que te estén representando, ¿Cómo te parece? I love it. I think that Jackie, I don't think they could have gotten anybody better than Jackie. ¡Epa! She's been a really good sport. She cut her hair. ¿Se cortó el pelo para la película? Yes, she cut her hair. She has been taking tons and tons of drum lessons. Look, this is... Tocando la batería. Yeah. Band-Aid. Y un rock and roll, ¿eh? ¿Ha tenido que tomar lecciones de batería? Sí, para tocar la batería. Corte el pelo. Me pusieron uñas cositas. Y, she's tanning. ¿Cogiendo un tan? Sí, blanquita. Ajá. ¿Qué es tuya ahí? Como acá, nuestra amiga. No hablemos de eso, que me da rabia. She works really hard, and I think that she's doing a great job, and I'm really part of her. ¿Y los señores? Una mujer solta. ¿Y los señores cómo se llevan? Cuéntame. Muy bien. ¿Tendrán muy bien? Sí. Yo hice la selección de Jacob. Cuéntame eso. Bueno, yo soporto todo que pertenece a los latinos, y también en el teatro, y soy un fan de Jacob, con su trabajo en mi familia, mi vida loca, y muchas más películas, y yo seleccioné a Jacob. Jacob, ¿de dónde tú eres? Pues yo nací en Michoacán, México. Michoacán, México. ¿Y qué tal tú, español? Los idiomas. ¿Y qué tal tú, español? ¿Estás en término medio con papá fría? No, como yo fui a la escuela en los Estados Unidos, donde no pudimos hablar español, por eso perdí mucho del español. Habla bastante bien el español. No, gracias. ¿Qué consejos te dio Aby? ¿Qué aprendiste de Aby? Pues, aprendí mucho de la familia y de su relación con Selena y con su vida y con la familia. También me enseñó los señales para las canciones, como La Flor y Carcacha y Baila la Cumbia. Sí, como él era el líder de los vinos, y por eso él fue director musical. Y también tenía que aprender a tocar el bajo, igual que Jackie tuvo que aprender a tocar la batería. Tome clases de bajo, por horas, un poquito de horas, también tenía que empezar a bailar, y las demás canciones, porque él también cantó Back Up en las mismas canciones. Bueno, estamos mejor que Constance Marie, que la pobre, lo único que le enseñaron a ella fue a comprar en el mall. Ok, ¿qué viene próximo para ti después de esta película, Jacob? Bueno, vacaciones. ¿Vacaciones? ¿Y para ti, Jackie, boda? Yo acabo de terminar otra película antes de empezar esta, empiezo otra en diciembre y voy a hacer un show de televisión empezando en mayo. ¿Dónde? En Los Ángeles. ¿Pero en inglés, en español? En inglés, pero a mis hermanos que hablan puro español también, para aprender el inglés. Ok. Bueno, cuando regresemos, el director y escritor de la película Selina, Gregory Navas, nos habla de todos los pormenores que han vivido en los últimos meses de grabaciones. Antes los voy a dejar con una persona que estuvo muy cerca de Selina, y ahora está interpretando su propio papel en la película Selina. ¿Quién será? ¿Cómo estás? Primeramente un saludo, un beso y un abrazo. Aquí es nuestro amigo Pira Cedillo. Y no estoy haciendo visiones, sí tengo el pelo largo de nuevo, porque lo tuve que hacer para la película, la de Selina. Y aquí estamos precisamente en San Antonio, en una de las escenografías muy sentimentales y muy originales, que para mí tiene muchos recuerdos bonitos. Aquí es donde pasábamos la mayor parte del tiempo, aquí es donde echábamos relajos, y aunque no la creas, si se miraba más o menos así, un desastre con un nanos en el camino. Aquí convivíamos, aquí escribimos canciones. Para mí es difícil, pero como te digo, también me traen muchos bonitos recuerdos. Y como puedes ver, es un trabajo tremendo los que hicieron en hacer esta réplica del voz de Selina y de los dinos, que llamaba Berta. Allá al fondo, no sé si se puede ver, tal vez puedes ver, son nuestras camas idénticas a como las teníamos antes. Allá era en la esquina de la mía. Allá atrás está el dressing room. A ver, por acá nos venimos, sígueme. Estas son las camas donde dormíamos. Esta, esta era la de Selina, la de usted. Aquí estaba Joe, Aby, Ricky. Y acá arriba yo con las maracas. Amigo, hermano, ¿qué más amantes? Bueno, soy un buen pauliano. Jan Pera, que está haciendo el papel de Chris Pérez. Gracias por pasar un poco de tiempo con Cristina. Qué bella, ¿verdad? Qué bella. También le pago a él, ¿eh? Gracias. Continuamos detrás de las escenas de la película de Selina. En este momento nos encontramos con el señor Gregory Navas, que es el escritor y el director de la película. Lleva un día muy largo trabajando. Sí. El pobre, él, cayó aquí y es el último que está. Está muerto de cansancio. ¿Cuál ha sido, por ejemplo, todas las películas que tú has dirigido, en que tú has estado involucrado, han tenido un mensaje? Sí. La última película donde nos vimos fue Mi familia. Sí. Esta película también es de una familia. Sí. México-americana. Sí. ¿Cuál es la similitud? Bueno, yo creo que para nosotros los valores de la familia son muy importantes. Es para todos los latinos. Es parte de nuestra cultura y somos una cultura de familia y de comunidad. Yo creo que esto es muy importante y es uno de los mensajes de esta película. ¿Cuánto ha tenido que ver las opiniones de la familia sobre las cosas que han escogido hacer o no hacer en la película? Bueno, básicamente la familia me ha dejado libre para escribir un guión bueno, que es la verdad y que también es una buena película, que es un drama. Yo he hecho cienes de horas de entrevistas con ellas, con ellos y con los amigos y amigas de Selena. He visto muchos, muchos videos. Háblame un poquitito de Jennifer. ¿Por qué escogieron a Jennifer? ¿Qué tú le viste a Jennifer? Aparte que el cuerpo es igualito al de Selena. Aparte de eso. Bueno, el cuerpo y también su cara, pero más importante fue la personalidad, el alma, el talento, el fuego, la magia que ella tiene para realizar este papel, que es un papel muy difícil. ¿Por qué han hecho que Eddie Olmos engorde 60 libras para hacer el papel de Abraham Quintanilla? ¿Por qué Eddie Olmos? Bueno, yo creo que Abraham Quintanilla es un hombre muy importante, increíble. Necesitábamos un actor muy, muy bueno. No hay mejor actor latino, mexicano, americano, chicano de esa edad que Eddie Olmos. Entonces, él era perfecto para el papel y para mí el número uno para hacerlo. Bueno, para mí yo no he pensado en otro. Greg, para cerrar, Gregorio, ¿por qué la gente debe venir a ver esta película? Yo creo que para todos los latinos es muy importante ver la película para celebrar lo que ella ha hecho y celebrar esta magnífica mujer. Y yo pienso que todos los que vayamos a ver la película, y me cuento entre ellos, la vamos a ver y cuando nos levantemos de ese asiento vamos a sentirnos todavía más orgullosos de ser latinos. Muchas gracias, Greg. Y seguimos en nuestro próximo segmento con acceso a todo detrás de las escenas. Hoy estamos en Faulty, Texas, con acceso sin restricciones a todo, todo lo que está ocurriendo tras las cámaras en la producción de la película Selina. Una de las áreas más importantes en una película es la ambientación. Vamos a darle un recorrido exclusivo por los sets principales que ustedes verán en la película. Mi nombre es Ed Vega, soy director del arte en esta película. Mi trabajo es el de diseñar muchos de los sets. Lo que hicimos primero es ir a la casa de los Quintanillas a ver cómo se veía todo, para hacerlo tan originalmente como se pueda hacer para que parezca, como la propia vida de ellos. Por ejemplo, en el cuarto de Selina no podíamos hallar una pintura que fuera propia como la que tenía ella. Y entonces Marcela nos prestó la original pintura que tenía Selina en su propio cuarto. También en el cuarto de comer no podíamos hallar una mesa tan bonita como la que tenían ellos. Y también nos prestaron la mesa y las sillas y hasta una pintura también en el comedor. Y luego en los otros cuantos sí hallamos las cosas que necesitábamos para duplicar lo que tenían ellos. Los detalles de la casa son como las fotografías de la familia. Tuvimos que tomar fotografías de los actores y de los actores cuando estaban más jóvenes. Este es el vestuario. Este es el vestuario. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Tú eres Julie Ramírez? Sí. Encantada. Yo soy Cristina, la chismosa de América. Cuéntame, Julie, tú antes trabajabas para Selina y ahora estás encargada de todo el vestuario de la película. Sí. Cuéntame cuándo tú trabajabas para Selina. Este, empecé con Selina como en el 88, el 89. Ajá. Y este, conocí a Selina y porque había oído que yo hacía postura. Y cuando la conocí, le gustó mucho. Tú tenías los patrones de Selina, esos trajes originales se los has hecho a Jennifer, ¿no? Sí. ¿Cuál es la diferencia en medidas entre Jennifer y Selina, de cuerpo? Iguales. Iguales. ¿Pero exacto igual? Sí. Jennifer antes tenía como, o sea, una pulgada en la cintura, pero... ¿Una pulgada de más? De más. De jovencita. Este fue uno de los trajes que hizo ella. Y lo hice de nueve horas para la niña Becky. ¿Para Becky Lee Mesa? Sí. Y este es lo que va a usar ahora para uno de los conciertos. Este es otro que le había hecho yo a Selina original. Este es el famoso estampado de vaca. Sí. Y Selena diseñó el traje y todo, y lo también para todo el grupo. Estamos todos aquí recordando a Selina. Y esta película va a ser espectacular. Soy Max Sánchez, soy maquillista, yo soy el diseñador del maquillaje de la película Selina. Yo trabajo con todos los actores y especialmente con Jennifer para su transformación a Selina. Bueno, como hemos visto hasta ahora, los productores de la película no han pasado por alto ningún aspecto. Cuando regresemos a más detalles de la escena que se está grabando aquí en Posit Sector. Acceso a todo, para que puedan saber todo sobre la película Selina. Enseguida regresamos. A todo el equipo de producción de la película Selina. A la familia Quintanilla por colaborarnos siempre. Y a la compañía Warner Brothers por todas las facilidades prestadas para la grabación de este especial. Por supuesto, también a las miles de personas que nos acompañaron en este día de grabación. Ustedes en sus casas, buen día y muy buena suerte. Y ahora los dejo con imágenes de la grabación aquí en Posit Sector. Simulando el concierto de Selina que realizó a Monterrey Nuevo León. Que tal amigo, algo muy importante. Si quieres estar viendo todos los videos nuevos que estés subiendo a este canal dedicado a la memoria de Selina Quintanilla. Te invito a suscribirte de esta manera. Y algo muy importante, para que te lleguen las notificaciones directamente a tu cuenta de YouTube y a tu correo. Recuerda activar esta campana. Y hacerte donde dice recibir todas las notificaciones de este canal. Y muy importante, darle en guardar. De esta manera estarás recibiendo las notificaciones cada vez que suba contenido nuevo al canal. Gracias.